Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura digitales MyPaint. Vamos a tratar hoy cómo organizamos un poco el tema de las brochas. Vamos a abrir el menú de brochas y como veis tenemos varios grupos. MyPaint cuando se instala no lleva tantos y en un tutorial anterior dijimos cómo se hacía para descargar. Lo recordamos en un momento, vamos a brocha, en importar brochas, perdón, obtener más brochas, aceptamos y se va a buscar a la página de MyPaint donde hay las brochas que nos podemos bajar. Aparte podemos bajarlo en otras partes. Vamos aquí a esta página y vemos que un gráfico de las brochas, una ligera explicación de cómo son y aquí tranquilamente pues le bajamos al download y bajamos el grupo. Estos grupos que bajemos se nos pondrán en nuestra carpeta de descarga. Aquí vemos que tenemos esta carpeta de descarga y en el momento que queramos incluirlos en el menú de brochas le damos brocha, importar brocha, vamos a descargas y aquí tenemos simplemente, aquí le daríamos abrir, en abrir nos da esta explicación, este tutorial de qué son, cómo se han de poner, etc. Entonces le damos a aceptar y ya se nos crearía el grupo de brochas en nuestro menú de brochas. Entonces, como veis, aquí podemos hacer varias cosas. Una de ellas es llevar entre grupos, mover los diferentes elementos. Vamos aquí, este de tone, que no hay nada. Buscamos aquí en experimental, esta B, y lo llevaríamos aquí al grupo de tono. Como veis, ya se nos ha venido aquí. Lo seguimos teniendo en el grupo inicial. Esto nos va bien porque podemos crear grupos, en este caso yo he creado el grupo este de favoritos, que ya lo lleva por defecto el MyPen, y aquí he traído las brochas que me interesan para determinados estilos. Entonces, para tenerlo siempre he puesto el primero, le he puesto un 0, favoritos, después el siguiente que me interesa más le he puesto un 1, al siguiente le he puesto un 2, etc. Entonces, vamos a ver cómo teníamos este aquí. Si quiero eliminar la brocha, con mayúscula lo llevo a eliminado. Veis, aquí no está, y en eliminado también se me ha ido. Y el grupo, en este, lo puedo eliminar. Le digo que sí, que lo elimino y ya está. Y como veis, el grupo tone se ha ido. Otra cosa que he hecho ha sido, por ejemplo, crear el grupo de tinta y he cogido las diferentes herramientas de tinta que me interesaban de otros grupos. Entonces, a lo mejor puede haber grupos aquí de ICO y de Classic y de Experimental, pueden estar puestos aquí en el de tinta. O sea que aquí podemos organizar muy bien como queramos todo esto. Podemos, ya hemos dicho, renombrar grupo. Aquí por defecto tiene favorites. Entonces, yo en este caso le he puesto el 0 y le diré favoritos. grupos. Y ya lo tenemos aquí renombrado. Lo podemos hacer esto. Podemos también estos grupos exportarlo. Exportarlo. Y en el caso que queramos hacer un nuevo grupo, como yo hice este de tinta en su día. Pues bueno, esto, el menú aparece dándole un clic al botón de preso ratón. Digo, grupo nuevo. El grupo nuevo, pues le llamaré Pepito, por ejemplo. Y entonces ya se me abre aquí un grupo que se llama Pepito, que es el que puedo tener y ir añadiendo brochas. Como veis aquí se nos marcan diferentes. Tenía favoritos, tenía Pepito. En este caso, pues Pepito no me interesa, o si me interesa, perdona, lo dejo abierto. En el momento que me interesa Pepito, esto lo tengo. Lo abro este. En caso que quise tener abierto otro grupo también, por ejemplo, el de tinta, con apretando control, le doy al botón izquierdo del ratón y me sale el de tinta. Quiero también tener aquí el de CD, pues tenemos el de CD. Como veis, vamos teniendo varios grupos aquí, si queremos. Normalmente, pues trabajaremos con uno nada más y ya está. Y según nuestra manera de trabajar, pues nos crearemos unos favoritos determinados o haremos otro. Imaginaros ahora que aquí en favoritos tengo nada más para trabajar lo que sería dibujo en blanco y negro. En caso que quisiera poner pintura, pues haría otro grupo que podría llamarlo, por ejemplo, pintura o como fuera, y poner las herramientas que yo quiero para la pintura. Dejaría esta para dibujo y otra para pintura. O sea, esto tiene mucha... es muy elástico. Podemos trabajar de muchas formas y cada uno lo puede hacer en su manera. Entonces, yo lo que recomiendo es eso, de que si habéis bajado grupos y vais... Eliminaremos Pepito. Eliminar grupo. Vale. Si vais haciendo pruebas con los diferentes pinceles, las diferentes brochas y veis alguna que realmente os interesa, pues la podéis poner en un grupo de favoritos o crearos un grupo nuevo. Otra cosa que podéis hacer es, según la vais utilizando, en orden de utilización, pues vais poniéndolo, ordenándolo con el truco este de poner el cero, el uno, el dos delante. Y los que en principio no vayáis a utilizar, como estos los tengo aquí detrás de todo, pues pongo una zeta, una zeta, zeta, y así me quedan fuera en la parte de atrás, con lo que nada más me tengo que preocupar de buscar en esta zona. Bueno, pues esto sería... creo que no me dejo nada... No. No me dejo nada. Y sobre todo agradeceros vuestra atención en mirar los tutoriales. Hasta pronto.